En este video se hablará sobre los inicios de la iglesia de Satan y su principal personaje el Papa Negro Antón Lave. 3, 2, 1, comenzamos. 3, 2, 1, comenzamos. 4, 2, 1, comenzamos. La ley abandonó la escuela en secundaria para unirse al circo, primero como peón y luego como músico tocando el organillo. Poco después trabajó como organista en bares, salones y clubes nocturnos. Según han explicado algunas fuentes, durante una representación musical en Los Ángeles tuvo un breve romance con la aún desconocida Monroe Madilín mientras ella bailaba en el teatro. Esta afirmación ha sido cuestionada por aquellos que conocieron a Monroe debido a que según cuentan, ella nunca había sido bailarina en ese teatro. Más tarde, la ley se trasladó a San Francisco, donde trabajó durante un tiempo como fotógrafo para el departamento de policía. También comenzó su incursión en el mundo del ocultismo como investigador psíquico para la policía, aunque algunos biógrafos han cuestionado que la ley haya trabajado con la policía ya que no existen registros que acrediten esta información. La ley se casó con Carl Lansing, quien dio a luz a su primera hija llamada Carla Lavey en 1952. La pareja se divorció en 1960 después de que Lavey conociera a Diana Egarty. Egarty y Lavey nunca se casaron, pero ella fue su compañera durante muchos años dando a luz a su segunda hija, Zerena Galatea Lavey en 1964. Publicidad Poco a poco se fue convirtiendo en una celebridad local a través de sus conocidas investigaciones paranormales y actuaciones en directo como organista atrayendo a conocidas personalidades de San Francisco. Lavey al tener contacto directo con ciertas celebridades comenzó a ser ponente los viernes por la noche en reuniones llamadas Círculo Mágico. Un miembro de este círculo sugirió que las ideas de Lavey tenían la base perfecta para una nueva religión. La noche del 30 de abril de 1966 en Alpurgis, ritualmente se afeitó la cabeza, declaró la fundación de la Iglesia de Satanás y proclamó en 1966 como el año 1 a no Satanás, el primer año de la era de Satanás. Pero la atención de los medios de comunicación comenzó principalmente debido a la boda satánica del reconocido periodista John Raimond y Judicase el 1 de febrero de 1967. Los Ángeles Times y el San Francisco Zerenaigle fueron algunos de los periódicos que escribieron sobre el Papa Negro. La ley realizó bautismos satánicos, funerales satánicos incluyendo el peruficial Naval y Duard Olsen y presentó un álbum titulado La Misa Satánica. A finales de 1960 y principios de 1970 la ley tenía un gran poder entre la clase alta de Estados Unidos y mezclaba influencias ideológicas de Ayn Rand, Friedrich Nietzsche, Aleister Crowley, Merkel y Jack London para elaborar los rituales de la Iglesia de Satanás con fragmentos reescritos y satanizados de las versiones de las claves de Enoch de Yonde para crear la Biblia satánica. Debido a su creciente popularidad a través de sus libros, la ley fue objeto de numerosos artículos en los medios de comunicación de todo el mundo incluyendo las revistas más populares. Él también apareció en programas de televisión y documentales como Satanís la Misa del Diablo en 1968. A mediados de 1980, Sue se separó de su compañera Garty. Su última pareja fue Blanche Barton, quien dio a luz a Satan Shepses Karnat y Lavey el 1 de noviembre de 1993. Después de la muerte de Lavey, ella resucitó como jefe de la Iglesia, pero poco tiempo después renunció a ese papel. Antón Lavey murió el 29 de octubre de 1997 en el Hospital de Santa María, San Francisco, de un edema pulmonar. Fue trasladado a Santa María, un hospital católico porque era el más cercano. El funeral satánico de Lavey fue todo un secreto, sólo se podía acudir por invitación, se celebró en Colma y su cuerpo fue incinerado. Sus cenizas no fueron enterradas, pero fueron eventualmente divididas entre sus herederos como parte de un acuerdo, debido a que supuestamente poseían un gran poder oculto y así evitar que pudiesen ser utilizadas para rituales satánicos. En la Biblia satánica Lavey reveló y explicó los creos del satanismo proclamado por la Iglesia de Satán. En su introducción a la obra, que él describió como el satanismo, está dedicado a la fuerza oscura, oculta en la naturaleza responsables del funcionamiento de los asuntos terrenales para que la ciencia y la religión no tienen ninguna explicación. Explicó que él creó la Iglesia de Satanás, cuando vio la necesidad de una iglesia que recuperara el cuerpo del hombre y sus deseos canales como objeto de celebración. La Iglesia de Satán predica un sistema religioso que se esfuerza por superar las represiones e inhibiciones del comportamiento instintivo humano que considera que se ha visto favorecido por la tradición judero-cristiana. La primera Iglesia de Satanás no reconoce la existencia de Satanás como un ser real, sino como un símbolo que representa el materialismo. La Iglesia insiste en que la figura de Satanás es sinónimo de una actitud interior y nunca debe ser considerado como un objeto sobre el cual se proyectan los poderes humanos con el fin de abordar lo que es humano en una forma externalizada. La Biblia satánica se divide en cuatro secciones o libros, cada uno correspondiente a uno de los cuatro elementos herméticos de fuego, aire, tierra y agua. La primera sección se titula El libro de Satán y su introducción informa al lector que el peso de las reglas de hipocresía ya no son necesarios, siendo la hora de volver a aprender la ley de la selva. La segunda sección, El libro de Lucifer, explica cómo el dios romano Lucifer, el portador de la luz, el espíritu de la iluminación, se hizo sinónimo de maldad a través de las enseñanzas cristianas. El libro de Berian, la tercera sección, es un texto básico sobre magia materialista, un libro de rituales de magia y ceremonia expresada en términos satánicos. La cuarta sección, El libro de Leviatán, hace hincapié en la importancia de la magia con éxito de la palabra hablada. El satanista celebra la doctrina del hombre animal. Exalta la lujuria sexual por encima del amor espiritual, afirmando que este no es más que una farsa. El satanismo declara que la violencia debe resolver con violencia y que el amor al prójimo es una idealidad utópica. El odio a sus enemigos con el corazón. Además los satanistas condenan la oración y la confesión como gestos vanos e inútiles, creyendo que la manera de lograr lo que se quiere es a través de la magia y el esfuerzo agresivo, y que el mejor método para librarse de la culpa no es asumirlo en primer lugar. Si los satanistas cometen un error, reconocen sinceramente que erra de su mano, y en vez de involucrarse en los esfuerzos para limpiarse, examinan la situación a fin de determinar exactamente qué sucedió y cómo prevenir un nuevo acontecimiento. Consideran las preocupaciones cristianas con otro mundo como subterfugio, con la autonegación como depravación y con la piedad como un signo de debilidad. Para los satanistas, la vida cristiana es un encuentro incoloro, inoloro e insípido con el estancamiento y el aburrimiento. Los adoradores de Satanás creen que la perfección personal y la exploración de los misterios más profundos de la vida son a través del estudio en la realización de rituales, insistiendo en el carácter sensual de la humanidad, y dirigir esta energía hacia la liberación de energía psíquica o emocional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.